El varón de la fiesta Porque un día yo me casé a esta linda de mi mujer Porque un día yo me casé a esta linda de mi mujer Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Fiera guambra carichina que no sabe ni cocina Fiera guambra carichina que no sabe ni cocina Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina En enero yo me casé, en febrero me divorcié En enero yo me casé, en febrero me divorcié Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina ¡Oye DJ! Suena, 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 suena otra vez Quiero ver a los bailadores Con las palmas arriba Fiera guambra carichina que no sabe ni cocina Fiera guambra carichina que no sabe ni cocina Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Ecuador y su música Con el varón de la fiesta En enero yo me casé, en febrero me divorcié En enero yo me casé, en febrero me divorcié Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Pobrecito yo me casé, inocente me enamoré Pobrecito yo me casé, inocente me enamoré Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Yo mismo tengo la culpa con esta guambra carichina Chuya pata, chuya pata, en esta chuya vida Recordando nuestra música Para volverlo a bailar